... ... ... Recupera el balón, es pobre, sale y después... ... 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 Brasilobos, interrumpe todo desde el fondo, por Ayala, a la sanción desestima Quiro Massa y Lama Bessert. El Cobresal, concentra a 5 jugadores en la mitad de la cancha. Segundo tiempo, ya está buscando otra vez Sandoval, no viene a discutir. A Parías, a Céspedes y a Rabuza. Arriba para Sonari, miraba Gil, sacando primero Lalo Parías, hurtado, salida. Realmente violento. No viene Cobresal, yo te voy a contar Manuel Garciador. Farías. Cárdenas. Eduardo Lalo Parías en la marcha, está Pizarro. Liga para Cárdenas, está limitado. Soy el centro, atrás para que llegue Costa. Va sacando primero Farise. Donoso, otra vez Cobresal. Farías. La marca de Pizarro. Llega Zola, venga el centro. Por un segundo, no remete nadie en Colo Colo. Salida de Lalo Farías. Salinas. Monumental. Gil probaba el arco, le queda a Paul. Intenta recuperar Gil, agárrate que va Cobresal. Por el segundo palo va en solitario Ragusa. Bien hurtado el retroceso de Opaso. Colo Colo está a matar o morir, eh. Entrega mal Costa. Le queda la pelota a Farías. Farías para Paul en el fondo. Miguel Costa. El personal de Costa se equivocó. La viene agarrando a Farías. Farías. Arriba buscando. Gil al área. Rebote en Farías. Y agárrate que va Paul. Intenta ganar el peluco a Falcón. Pelota que le queda a Farías. Busca a Gaete. Viene Gaete. Viene Gaete. Viene. Vamos aquí a la media vuelta de Gupiore. Echneraga menor. Gutiérrez. Lo bloquearon justo a pie. Ahí estaba viendo la última jugada de Gutiérrez. Dio Lugulense. Viro de orejas. Alerta. De Jaime García, su futbolista. ¡Salud! Gárdenas. Otras con Farías. ¡Ven ya! 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 La lucha de Donato. Muy descompaginado. Un saludo complicado de Cabo Sano. Aquí de Rancupira Ayala. Esa participación que aparecía por ese sector. Un tanto saro. Aquí va el fan. ¡Llando Matido, recatando a Farías! Realmente, esto está en escaso turístico. La negra, a la tensión se lo va a ayudar en la ambulancia. ¡Etención con Joe! ¡Ramsán de Ricos. En la taparilla Sabina Otra vez a pelota al amigo Amigo Estaría Palomoya Termina rescatando a Reineros También 27 El Topagas también en el puntaje Miulense se queda en 25 Pero está un partido de meterse Este 4 era el 3 de Focillos Y el 21 de Porto de la Tereza ¿Quién es menos? ¿Qué pasó? ¿Qué número está? Este pobrezal que sabe que el partido está resuelto Contró la Toda la pasión Reineros en ventana De cambio Claudio Sigue el 7, Sebastián Lo dejando una zotapia Importante la conexión Y la cooperación entre Los asistentes y el juez Andrade Muy sin hero Y insistió Comenzando El balón para o los dos El barrio te entiendo Mt. Zicno La買وف Muy sin perdre Sinина Comenzando Comenzando Dos en la marca No puede Las falas de los dos futbolistas, Minero, levantó la cabeza, opta por retroceder, Faria, pinta aquí el balón, Faria, la baja, la atención, Minero, los guayos, lo quieren ganar, Wachipato, el centro, atrás, en monte. Recuerderos, da dos pasos hacia adentro, acá, para que no encuentre en el radar el futbolista que tiene la pelota y que se saca hasta pueda ir en el estando con el balón. Recuerderos que ha salido, más atrás, Valdez. Parías, este es Eduardo, acá está Parías. Corazón, saltado, el vivianito. Con la oración de Goyao, con Minichol, se comienza a definir quién es así. Quieren una cinta Apocalísta, el siguiente eher el cartón de fin dečir, va, no da, it, 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 it undrottir, it. The break is over. All the cut, it, it, The cook is over. The collaboration of these other sectors Drago amount, Jurio 6, Figueroa, Camera, Marigas from certain sectors. Paré Línea de 32 puntos Por cabo Luego con el Seba Silva Paría Interredor de la salida Paría ganó Pabez Bayana Paría Cambiando el programa Dejo Bresal y también Que busca la Unión Española Le nota al área más Donoso recibe Donoso Va Matías Donoso Reineros No ha tenido suerte Porque ha quedado dos veces En posición de adelante Otro despacho largo de balón Centro de Reineros Está para Donoso Lo que sea en el fútbol Es fundamental Y conocer las características De los compañeros Utilizó mucho este recurso Pobresal Jugar al espacio Atacar la espalda De los laterales De la Unión Española Hay una muy buena pelota profunda Ganan la carrera Ganan ese duelo Debe venir con Parías Aquí está el largo Parías Buena pelota en profundidad Y está para el disparo El partido cuando Femos sexta Está la sensación que Villagra Habilitaba y está Bueno la reiteración Así Insiste Yáñez Levanta la mirada Cristian Sacando cortina Recibe otra vez Parías Nuevamente Casi conquista El segundo gol Cobresal Cobresal ¿Qué otro? Anticipando y ganando Parías Salida de Cobresal Último minuto reglamentario de partido Número No viene Cobresal Mesías Cobresal De Parías Por ese callejón Apareció el volante externo Que tiene hoy Cobresal Mesías Va a cambiar sobre la derecha Donde estaba Buenanote Debo ver esto Todo un poco en el partido Diego Valencia Cuidado con esta Está para Caete Caete y el segundo Con tanta prolijidad Sino que elige la potencia Y acá el movimiento de Caete Se le mete a la espalda Chapa Con salida Y ahí es muy importante El paseo es Parías Es muy importante el primero Claro No puede ser Parías Parías tiene que aguantar A ver quien llega Mete al centro Espera Hurtado Mete al centro Va Salina Le va a quedar a Mario Pardo Y el empate ¡Tapo al Nacho! Del ex Que se hace presente En el caldo de Junián De izquierda a derecha Utilizando Todo el ancho de la cancha En este ataque Prácticamente Pobreza Llega Lucha de interibre En el área El tiempo es fatal Y viene todo el tiempo Del mundo Para sacar ese arremate Pargo No le sale Con tanta dirección Cuando se nota Que el otro costado Había ganado allá Primero intenta El lujo El tajo Porque No le sale El lujo El lujo El lujo